¡Saluda a su amigo Miguel Rincón! Hoy, una transmisión más para todos ustedes, con mucho cariño, para enseñar cosas, bueno, pues diferentes, y cosas sencillas, fáciles, prácticas, divertidas, pero sobre todo, económicas. Hoy, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar algo sencillo, práctico, para que ustedes allá en casa aprendan, se diviertan, y sobre todo, decoren, decoren su, ahora su próxima ofrenda de muertos, pues ya, ya estamos en octubre, y ya falta poco para que ustedes puedan estar celebrando a los difuntos. Uy, qué bonito, es una tradición muy mexicana, mexicana, que a mí me gusta, y me enorgullece mucho ser mexicano, porque tenemos mucho colorido, mucha fiesta, mucho color, y bueno, pues aquí vamos a poner estas cosas por acá, la bandeja, y bueno, pues, la verdad, a mí me divierte mucho, el poder estar celebrando estas próximas fechas. Bueno, en un momento más, les voy a decir de qué se trata, qué vamos a hacer, pero antes, quiero agradecer a toda y cada una de las personas que se preocuparon, que comentaron, que me llamaron y todo, el día de mi cumpleaños, el día de mi santo, el día de mi cumpleaños, bueno, estábamos con lo del sismo, después mi santo coincidió con que estaba yo en Estados Unidos, han sido muchas, muchas, muchos, este, llamadas, mensajes, que la verdad no me he dado abasto de contestar a todo y cada uno de ustedes, pero les agradezco con todo mi corazón todos esos detalles que tuvieron conmigo. Y bueno, como ustedes sabrán, visitamos la empresa FM Brush de Dynasty, que no saben, nos cargaron, vean nada más, si no tenía para pintar, bueno, ahora ya tengo, ya no hay pretexto, no hay pretexto para pintar con la línea Black Gold, con la línea Post Squirrel, y esto es algo de lo mucho que ustedes van a ver durante estas próximas transmisiones, se los voy a compartir a todos ustedes, porque a mí me da, me da mucha alegría el poder estar compartiendo lo bueno, lo malo y lo regular. Vean, estos son pinceles que son para acuarela, son un mango color coral, pero vamos a trabajar con acrílico también. Y bueno, estos de productos especiales, los de Dynasty, vienen otros tantos que por ahí vienen todavía en la maleta. Quiero agradecer a todo el personal de FM Brush, a quien me tradujo, quien me estuvo haciendo las traducciones allá en los Estados Unidos, a toda y cada uno de ellos, yo les llamé Los Ángeles, porque todas en la empresa fabrican los pinceles a mano, eso me gusta, no hay maquinaria, sino que están haciendo un sistema de hace muchos años, y la verdad me gusta mucho, y aparte me apoyaron también con traducciones, y esa alegría, ese optimismo que tienen allá en FM Brush Dynasty. Gracias, gracias en verdad a toda y cada una de las personas. Sé que algunos me verán, algunos si no me ven, van a ver después la repetición. Bien, quiero comentarles que el día 14, 15 y 16 de octubre, estaremos en Expo Arte y Manualidades Querétaro, en donde, en el Hotel Real de Minas Tradicional, que se encuentra a un costado de la Plaza de Toros Santa María, en la ciudad de Querétaro, en el Hotel Real de Minas, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, 7 de la noche, la verdad, visiten la página en Facebook, Expo Arte y Manualidades Querétaro, donde también hay pases dobles. Así es que regístrense, comenten y digan, lo vimos en Estudio Miguel Rincón, o nos comentó el maestro Ricardo Guerra, o nos comentó Miguel Rincón, pero no dejen de asistir a este importante evento, en la ciudad de Querétaro, donde estaremos un grupo de manualistas, como siempre, con todos ustedes. Y bien, lo que mucha gente nos había preguntado, ¿cuándo van a estar en la Ciudad de México? Ya estamos, ya estamos preparados, y vamos a estar del día 20 al 23 de octubre, en Expo Reforma, en la calle de Morelos, número 67, Colonia Juárez, entre Abraham González y Bucareli. No se lo pueden perder. Expo Reforma, es un recinto, bueno, ya con tradición en las manualidades, y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto regresar nuevamente, después de la pandemia, después de tantas cosas, regresar a Expo Reforma, un recinto maravilloso, que queremos, que queremos muchos, que van a estar nuestros, nuestros compañeros expositores. A mí me da alegría estar con todos ustedes, compartir momentos buenos, momentos de alegría, de diversión, de arte y de color. ¿Qué mejor? En Expo Reforma, no se lo pueden perder, así es que también pueden visitar la página, en Facebook, de Expo Arte, no, la página de Facebook es Expo Manualidades, Naucali y Reforma, así, Expo Manualidades, Naucali y Reforma, y ahí, nuestra querida amiga Claudia, también estará dando más, más información, se la van a pasar increíblemente bien, va a haber un solo, un solo salón, y bueno, pues, eh, yo lo comenté, la tradicional fiesta de muertos, mira, nada más, lo que nos mandaron nuestros amigos de, tequila, el Edén, allá, en Arandas, Jalisco, vean nada más, este tequilita, díganme si ustedes, no lo pondrían, lo pondrían, en su ofrenda de muertos, verdad que sí, es tequila blanco, 100% agave, y bueno, pues, hoy, vamos a enseñar, a decorar, una botella de tequila, tequila, Frida Kahlo, así ustedes lo van a ver, Frida Kahlo, este es un producto de importación, pero, ustedes lo pueden adquirir en México, ¿cómo? Contactándose a través de las plataformas, como Rapi, ahí, ustedes piden, tequila, Frida Kahlo, y se los envían, o bien, los pueden contactar, en el teléfono, 5, o, o WhatsApp, 5530, 4585, 92, y ahí, ellos les informarán, costos, envíos, a dónde, hasta dónde van a llegar, la verdad, tequila Frida, es un tequila, que bueno, pues, es una tradición mexicana, el tequila, como la imagen, de nuestra, pintora, Frida Kahlo, la verdad, eh, es mucha historia, y ahí, juntaron, todo el aroma, la esencia, el tequila, la imagen, que mejor, y la verdad, la botella, me encanta, porque, porque trae la imagen, de Frida Kahlo, la pueden estar viendo, ahí, en este momento, la imagen, de Frida Kahlo, que ahorita, la vamos a resaltar, un poco más, aquí, ustedes pueden ver, vamos a darle, un poquito la vuelta, viene grabada, la botella, con la, con, con el nombre, Frida Kahlo, ahí, ustedes, no se lo van a poder perder, porque, eh, la verdad, va a ser un tequila, muy, 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 muy rico, que les va a poder, eh, pues, también, endulzar, degustar, ese paladar, fino, que todos los mexicanos, tenemos, para el tequila, y yo, pues, bueno, pues, ya, ya, en algún momento, lo estaremos degustando, este tequila, tequila Frida, Frida Kahlo, y bueno, vamos a comenzar, porque, el trabajo, es mucho, 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 y hoy, si, vamos a recurrir, a varias, a varias, varios materiales, entre los cuales, requiero, el, pegamento, tac, aquí, tiene una, perillita, pero, vamos a cambiarle la punta, fíjense bien, aquí, está la punta, estoy cambiando, es el pegamento, tac, este, me sirve, perfectamente, lo voy a poner, porque, en lo que seca, vamos a ir practicando, ok, bien, aquí, si ustedes, se dan cuenta, tiene unos realces, en plata, aquí, se los voy a respetar, pero, también, tiene, algunas flores, tiene, unas ramas, unas ramas, un follaje, que yo, lo puedo cambiar, si yo, quiero personalizar, mi botella, lo puedo, lo puedo personalizar, como, perfilando, vean, aquí, ustedes pueden ver, vamos a conjugar, los metales, como, nada más, nos enviaron, esta botella, es por eso, de que, dije, no, ni le adelanto, para que nuestras, amigas y amigos, lo vean, claramente, entonces, es por eso, que yo, tengo que hacer, esto, y, voy a poner, un poco de, tag, vean, díganme, si no, lo pondrían, en su ofrenda, de muertos, si están, fuera de México, pueden coleccionar, también, estas botellas, porque la verdad, están hermosas, mango, de madera, tienen, este, esta presentación, estas suculentas, vean, aquí están, las suculentas, y pequeñas, florecitas, de colores, muy vivos, muy vivos, como solamente, Frida Kahlo, le gustaba, le gustaba el color, vean aquí, el collar de Frida Kahlo, lo voy a poner, también, le voy a poner, un punto, otro punto, otro punto, vean aquí, aquí me voy a ir, de punto en punto, y ustedes, van a poder, poner, el collar, el collar, a mi me gusta, como se ve, también, vamos a resaltar, un poco, el arete, ella usaba, aretes, arrascadas, así, era muy, era muy vistosa, la verdad, a mi me hubiera encantado, yo creo que, como ustedes, conocerla, y la verdad, hubiera sido, muy, muy interesante, bien, aquí, ya lo tengo, si, aquí ya perfilé, tiene un filo, en color azul, su presentación, de la etiqueta, viene muy colorida, y aquí, lo único que hice, fue, colocar, esta parte, en color, en, con el tag, que me va a servir, para abrir, perfectamente, mi, eh, pegamento para foil, ok, bien, aquí ya lo tenemos, y aquí, ya lo que tengo, es, vamos a dejar secar, voy a aplicar, el pegamento, el tag, el, aquí, voy a recurrir, a mi gel, artístico, recuerden, que yo uso, el gel, artístico, para poder, colocar, el color, acrílico, les voy a enseñar, cómo van a decorar, esta botella, en la parte, donde, está lisa, donde no tiene nada, vean aquí, voy a poner, una capa, muy ligera, muy, muy ligerita, vean, muy poquito, sobre, el cristal, el cristal, este cristal, yo ya, ya lo había limpiado, con un poco de alcohol, que es algo, que yo ya les he venido, platicando, en cada una, de las transmisiones, y hacerlo así, ustedes también, las invito, y los invito, para que vean más videos, que tengo, pintando sobre vidrio, o haciendo, un falso esmerilado, sobre vidrio, y aquí, ustedes van a ver, cómo se va viendo, va, se va a ver, más opaco, pero es muy poquito, muy poquito, este producto, y ustedes lo van a ir estirando, no están adulterando nada, esto, ustedes lo pueden, no solamente, para el día de muertos, también, para algún regalito, ahora también, que se viene, el día de la revolución, y que a mucha gente, le gusta ser patriota, y también festejar, pues bueno, pueden festejar, y qué mejor, que regalarles, una botellita, de tequila, Frida Kahlo, ven aquí, aquí está, aquí estoy poniendo, mi producto, el cual, voy a dejar secar, perfectamente, aquí, voy dándole vueltas, que era lo que le gustaba, Frida Kahlo, colores muy vistosos, flores muy, muy vistosas, por lo cual, vamos a trabajar hoy, con colores muy, muy vistosos, aquí tapé, un poco la firma, pero ustedes, la pueden limpiar, la pueden salvar, si ustedes quieren, y hacer un trabajo, muy, muy, muy diferente, vean aquí, es muy poquito, son golpecitos, muy, muy suaves, para que se vea, no deja de verse, el líquido, ustedes, la pueden degustar, la pueden poner, en su ofrenda, y en un momento más, les voy a dar nuevamente, los datos, cómo pueden adquirir, este tequila, este tequila, tequila, Frida Kahlo, envasado, y producido, por tequila, el Edén, allá, en Arandas, en Arandas, Jalisco, uy, qué bonito, ya tiene mucho, que no voy a Guadalajara, así es que, esperemos, que próximamente, podamos estar, también, visitando, Guadalajara, ok, aquí, ya lo tengo, ya vieron, cómo se va viendo, la botella, aquí voy a dejar, secar, perfectamente, mientras vamos a hacer, las prácticas, de pincelada, ya que es vidrio, y no, va a haber, diseño, aquí, en esta botella, esta, esta botella, va a ser manos libres, y ustedes, ya les diré, ya la van a ver, cómo se va a ver, al terminar, uy, se va a ver, tan bonita, que sé, que dos, que tres, la van a querer, y qué creen, pues que no se las vamos a dar, mejor la vamos a degustar, vamos a degustar, tequila, 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 frida, calo, ok, aquí, ya lo tenemos, ok, aquí ya está, vamos a dejar secar, perfectamente, ok, mi botella, se va a hacer, va a tener, un efecto, opaco, satinado, esmerilado, sin que, este, esmerilado, recuerden, que es un, un producto, de importación, y está fabricado, por tequila, el event, allá, en Arandas, Jalisco, y está, en exclusiva, para, Frida Kahlo Corporation, o sea que, son productos, de excelente calidad, aquí, la voy a dejar secar, vamos a trabajar, con nuestras prácticas, de pincelada, y para lo cual, voy a recurrir, a un pincel, plano, de filamento, de nylon, vamos a poner, un color, violeta, color violeta, vamos a poner, el color, blanco, blanco, que te quiero, blanco, y aquí, pueden observar, los pasos, que voy a dar, para que ustedes, vayan realizando, sus pinceladas, pinceladas, de rosas, hoy vamos a pintar, rosas, en diferentes colores, así es que, es muy importante, que ustedes, tengan, los colores, suficientes, en los colores, que ustedes quieran, saludos, a Mayra, Villatoro, saludos, donde se puede, comprar los pinceles, vivo, en Ciudad de Guatemala, algún contacto, donde me puedan, dar más información, por favor, sí, claro que sí, esto, tú lo puedes hacer, a través de plataformas, o bien, escribir, a la página, de mi compañero, Ricardo Guerra, Artista Plástico, en Facebook, ahí tendremos, algunos de los pinceles, que estaremos manejando, Berta Najera, muy buenas noches, saludos, allá, en la ciudad, de Toluca, uy, qué bonita, Toluca, muchas gracias, por estar con nosotros, Alejandra Rincón, mi hermanita, muchas gracias, 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 por esta bienvenida, y ya estamos en casita, gracias, yo le paso sus saludos, al maestro, Ricardo Guerra, saludos, a Juan Pablo, allá, en el Estado de México, Mayra Villaltoro, tengo familia, en la ciudad de México, perfecto, nos puedes contactar, muy amable, muchas gracias, Pedro Pablo Ortiz, Pablo Ortiz, muchas gracias, dice, que le gustaría, el tequila, gracias, por el tequila, maestro, saludos, muchas gracias, Magdalena Robles, muy buenas noches, mi querida Magda, muchas gracias, por haber estado, en los cursos, que dimos, en Expo, Arte, y Manualidades, Naucali, muchas gracias, gracias, yo le paso tus saludos, al maestro Ricardo Guerra, no sabes, está llena, hoy sí, de apapachos, gracias, más apapachos, para mi niña peluda, muchas gracias, Alejandra Naranjo, muy buenas noches, saludos, gracias, muchas gracias, Alejandra Rincón, mi hermanita, muchas gracias, por esa flor, y esos tréboles, de la buena suerte, Susi Rincón, muchas gracias, mi hermano, mi otra hermanita, muchas, hoy sí se juntaron, todas las hermanitas Rincón, muchas gracias, Susi, saludos a toda la familia, Pérez Rincón, allá, en la alcaldía de Azcapotzalco, muchas gracias, gracias, a Julio Pérez, muchas gracias, de Conti, eres un ángel, gracias, gracias, nada más que todavía, no me salen las alas, María del Carmen Martínez, muchas gracias, bonita noche, uy, gracias, María, gracias, Carmen, muchas gracias, mi querida Melita, muchas gracias, gracias, por estar con nosotros, esta noche, y ya, bueno, ya vieron, cómo apliqué el gel, en la botella Frida Kahlo, sí, vean qué bonito, se está viendo, vean cómo se ve, aquí el efecto, ya cuando empieza a secar, se ve maravilloso, no pierde el líquido, no pierde la consistencia, de líquido, no pierde su color, y ustedes, ay, qué bonito, qué bonito tener el tequilita, y bueno, ya lo, ya un día lo probaremos, un día lo probaremos, y ya les diré, pero me lo recomendaron, porque es buenísimo, el tequila, no sabe, y bien, aquí ya tenemos, nuestro pincel plano, nuestros colores, vamos a hacer técnica, doble carga, para lo cual, voy a cargar, un pincel, más todo, de la línea, de pinceles, dynasty, en color violeta, del lado contrario, un poco de color blanco, descargo, en mi paleta de color, vean, pueden observar, y voy a voltear, mi pincel, y lo hago también, de este lado, mucha gente, mucha gente, cuando apenas inicia, en la, en las pinceladas, lo que hace, es esto, y les da lo mismo, mezclar un color, a que se mezcle, y que se les haga, un hila clarito, y luego me dice, maestro, no se ven los dos colores, como le hace, bueno, cargo de un lado, cargo de otro, y descargo, lo que hago, es voltear mi pincel, y hago esto, vean, que bonito, ok, aquí, voy a poner, un punto imaginario, los puntos imaginarios, esos siempre, se van a cubrir, y voy a hacer, una V, vean, cortes a 45, y aquí voy a hacer, subo, bajo, subo, y bajo, vean que bonito, subo, bajo, subo, y bajo, esto, es lo que ustedes, tienen que practicar, van a practicar, también, la pincelada, la pincelada, de U, 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 vean aquí, si, lo pueden hacer así, o lo pueden hacer, de esta manera, la pincelada, de U, es muy importante, ok, ya que lo tengo, voy a cargar, mi pincel, con más color, cargo, descargo, y hago pinceladas, de coma, vean aquí, apoyo, arrastro, giro mi pincel, levanto, y termino en punta, apoyo, arrastro, giro, y la línea de pinceles, más todo, es una de las líneas, de pinceles, de DINASTI, que son excelentes, estos son los pasos, que ustedes van a requerir, para armar, una, una flor, y que flor va a ser, pueden observar, ok, aquí, vamos a hacer, uno, y dos, cargo, más color blanco, es importante, de que siempre, carguen un poco, más de color, uno, y dos, y aquí, voy a unir, y voy a hacer, una pincelada, de U, así, pueden hacer ustedes, los botones, de las rosas, también pueden hacer, botones de rosa, o pueden hacer, únicamente, una flor, de un capullito, aquí, voy a hacer, mi pincelada de coma, apoyo, arrastro, giro mi pincel, y termino en punta, de lado contrario, apoyo, arrastro, giro mi pincel, y termino en punta, ustedes, lo están viendo, como si ustedes, lo estuvieran haciendo, tengan en cuenta, que yo, que ustedes, lo vean, ustedes, tienen, otra perspectiva, diferente, a la que yo, pueda tener, aquí, voy a hacer, un pétalo, vean, apoyo, giro mi pincel, y subo, voy a cargar, nuevamente, más color, violeta, y más color blanco, y aquí, nuevamente, apoyo, arrastro, giro mi pincel, y termino en punta, apoyo, arrastro, giro mi pincel, y termino en punta, es muy importante, de que ustedes, a la hora, de estar, practicando, carguen su pincel, cuantas veces, sea necesario, habrá personas, o hay personas, que, no cargan, el pincel, y con una sola carga, quieren hacer, todo, entonces, no, tampoco se vale, ayer, estuvimos, en la ciudad, de Puebla, Puebla, de Los Ángeles, y, era algo, que yo le decía, a mis alumnas, tienen que, poner, pintura, para la pincelada, la pincelada, es, son trazos, que debe de ir, bien cargado, el pincel, recuerden, que el pincel, se compone, de cuatro partes, importantes, mango, casquillo, virola, cinta metálica, como le llamen, en cada uno, de los países, que ustedes, nos están viendo, porque por país, por regiones, va cambiando, si, hay países, también, que nada más, le llaman, metal, el metal, del pincel, depósito, y punta, si no hay, está bien cargado, el depósito, no van a tener, suficiente color, para hacer sus trazos, ahora, voy a hacer, la pincelada, de S, vamos a hacer, pincelada de S, punta, apoyo, deslizo, levanto, punta, punta, apoyo, deslizo, levanto, punta, y así, vamos a, nuestras, hojas, ok, yo, espero, que ustedes, no tengan, absolutamente, ninguna, ninguna, duda, por lo cual, si existiera, alguna duda, les pido, de favor, que me lo hagan saber, y yo, con gusto, ahorita, en este momento, les puedo dar, respuesta, ok, aquí, ya voy a limpiar, mi pincel, también, pueden hacer, la técnica, de, se me pasaba, la hoja, acerruchada, o, hoja, de ondas, que le llaman, es que, a lo largo, de tantos años, en la pintura, decorativa, van distorsionando, o van cambiando, los nombres, depende, el maestro, que lo dé, y luego, ya todo mundo, se sigue, punta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y subo, y regreso, al regresar, yo voy creando, la nervadura central, si, al regresar, ya estoy poniendo, la nervadura, la nervadura central, y bien, ya con todo esto, vamos, a comenzar, y ahora, si, viene lo bonito, y lo divertido, ¿por qué? porque ahora, si vamos a poner color, ya sobre, de nuestra botella, y joder, solamente, a mí, a mí, se me antoja, hacer atrevido, y ponerle, que a las botellas, y la etiqueta, y todo, en verdad, a mí, a mí me gusta mucho, jugar con diferentes superficies, y si oyen, así como ruiditos raros, es que estoy poniendo, los colores, en mi paleta de color, no piensen, aquí, hay tubitos que, que son fáciles, que son rápidos, pero hay, colores que si se me, como que se les hace, una natita, y bueno, hoy si tome nota, para que vean los colores, que hoy voy a, voy a usar, son colores, acrílicos, vamos a pintar, sobre vidrio, sobre un recipiente, con un falso esmerilado, que donde pueden conseguir, el gel artístico, si están en México, ustedes pueden escribir, a la página, de mi, en Facebook, de mi compañero, Ricardo Guerra, artista plástico, y él, con todo el gusto del mundo, los va a atender, él les va a dar, más información, les va a dar, les va a orientar, ahí en su página, ustedes van a ver los costos, y bueno, depende de la zona, que ustedes estén, serán los costos, de envío, aquí, estoy poniendo, los colores, no crean, que me estoy haciendo, loquito, estoy poniendo colores, ok, fíjense bien, lo que vamos a hacer, aquí, voy a pasar, estas hojas, para acá, y aquí tengo, color morado, color blanco, color rosa, amarillo de cadmio, rosa fluorescente, color naranja, y el color amarillo, amarillo limón, el color rojo, y con esto, vamos a comenzar, a trabajar, sobre, de nuestro, dentro de nuestra botella, vean, a Frida Carlos, siempre le gustaron, colores muy vivos, entonces, estos colores vivos, también se los vamos a poner, a su botella, y como la vamos a decorar, fíjense bien, la voy a trabajar aquí, para que ustedes, la aprecien perfectamente, voy a cargar, el color morado, pero de un lado, voy a cargar, el color, rosa, florescente, color rosa, florescente, pueden cargar, todo el pincel, si ustedes quieren, de morado, y en un canto, nada más, poner el color rosa, florescente, recuerden, que esto es, para una noche, de muertos, entonces, ustedes, la pueden hacer, perfectamente, vean aquí, aquí, ya estoy poniendo, mis primeros trazos, y aquí, voy a hacer, el segundo, que yo les dije, puedo, hacer, dos pinceladas, de u, dos pinceladas, de u, y aquí, voy a hacer, una, pincelada, pincelada, de S, aquí, lo vamos a hacer, para unir, para bajar, la parte del capullo, cargo en color, morado nuevamente, y voy a hacer, mis pinceladas, de coma, punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo, punta, vieron que fácil, vieron que sencillo, bien, punta, punta, apoyo, punta, punta, apoyo, punta, gracias, a quienes confiaron, en nosotros, y nos mandaron, esta botella, para decorarla, yo espero, que, esta botella, sea de su completo agrado, esta técnica, y que nos manden, otras, para poder enseñarles, a ustedes, cómo decorarlas, para navidad, vean aquí, esto, lo pondrían ustedes, en su ofrenda, de muertos, o no, a ver, cuéntenme la historia, aquí, ya voy a dejar, secar mi flor, y van a ver, cómo se va, cómo va a ir cambiando, todo, limpio, mi pincel, aquí, si voy a estar, limpiando el pincel, constantemente, porque voy a usar, diferentes colores, pero puedo usar, el color amarillo, con el color blanco, y aquí, voy a hacer, una segunda flor, si, aquí la podemos hacer, de ladito, no necesariamente, tienen que venir, formadas, y es la forma, más sencilla, que ustedes, pueden decorar, también, para cualquier ocasión, imagínense, una, una boda, muy mexicana, con tequila, frida, calor, uy, qué bonito sería, apoyo, vean aquí, qué sencillo, qué fácil, colores, muy vistosos, colores amarillos, aquí, estoy pasando, sobre la letra, de la firma, que dice, frida, calo, entonces, aquí, ya después, habrá, quienes, le quieran, limpiar ahí, el nombre, y no pasa, absolutamente, nada, qué bonito, no, para decorar, ahora, que se viene, esta temporada, en México, siempre, se les pone, a nuestros difuntos, la bebida, que más les gustaba, lo, lo que más comían, y qué mejor, que poner en su ofrenda, este tipo, de bebidas, esta bebida mexicana, no puede, no puede faltar, ok, aquí, ya está, en amarillo, ahora, voy a cargar, sin lavar el pincel, voy a cargar, en color naranja, y donde estaba, el blanco, voy a poner, amarillo, limón, recuerden, que el color naranja, y amarillo, de carmio, son los colores, que se usan, para, para pintar, el sempa, sutil, aquí, vean aquí, aunque es amarillo, es otro tono, de amarillo, y se ve, diferente, no se ve, igual, yo espero, que ahí, se esté viendo bien, vamos a hacerlo así, y aquí, vean aquí, ahí ya se ve, más naranja, más naranja, y aquí, voy a ocupar, vamos a cargar, más naranja, hacemos, nuestra pincelada, de S, y aquí, vamos a hacer, que donde, la pueden conseguir, pídanla, a través de la, plataforma de, rapid, así, rapid, piden, tequila, tequila frida, o bien, a través, de el siguiente teléfono, que les voy a dar, anótenlo, 55, 30, 45, 85, 92, en ese teléfono, ustedes pueden contactarlos, y, que les envíen, que envíen, ya les dirán, costos, y todo, lo de la, la, el tequila, frida, calo, muy mexicanos, hay, de verdad, que tenemos que, rescatar, pues, muchas tradiciones, muchas tradiciones, muy mexicanas, que tenemos, y que son maravillosas, la verdad, ahora que estuve, en Estados Unidos, me encantó, porque yo ver, a mi gente, a mis, a mis compatriotas, la verdad, me dio, tanta, tanta alegría, gente maravillosa, gente trabajadora, el mexicano, donde nos pongan, somos trabajadores, y la verdad, me dio, tanta alegría, poder saludar, a tantos mexicanos, que en restaurantes, en tiendas, en almacenes, saludarlos, y saber, que son mexicanos, y que, bueno, la vida, fuera del país, no es nada fácil, bien, aquí, punta, apoyo, arrastro, vean, no me digan, que ustedes, no decorarían, así, sus botellas, yo, creo que ustedes, o dos, que tres, me dirían, sí, las de coro, y ahorita, les voy a poner, la opción, cómo pueden, hacer un obsequio, de esta botella, ah, porque, hay que dar la receta, el remedio, y también, cómo llevar el remedio, qué les parece, les va a encantar, cómo se va a ver el remedio, vean aquí, estas rosas, son colores, muy vistosos, muy llamativos, que, ustedes, así, pueden decorar, sus botellas, para cualquier ocasión, yo, aquí, limpio mi pincel, y voy a usar, el color, nuevamente, voy a usar, el color, acá, voy a usar, el color rojo, con color, rosa, rosa, fluorescente, y aquí, pueden observar, aquí, se ve, el rosa, el rojo, cargo, más rosa, más rojo, recuerden, que las combinaciones, en las flores, ustedes, las pueden ir poniendo, cuando yo, doy la idea, los colores, los ponen ustedes, habrá quienes, a lo mejor, únicamente, las prefieran poner, en blanco, o, porque no, también, en azul, ahorita, vamos a pintar, un azul, para que vean, cómo se ve en azul, vean aquí, aquí, estoy poniendo, mis pinceladas, de S, déjenme, sus comentarios, y en un momento, más, vamos a leerlos, por favor, no dejen, de comentar, no dejen, de escribirme, para saber, si les está gustando, la idea, no les está gustando, para saber, qué más, podemos pintar, para día de muertos, quieren más día de muertos, o quieren más, cosas de navidad, aquí, vamos a trabajar, con el color, amarillo de cadmio, y amarillo limón, si, estoy usando, dos tonos de amarillo, con un poquito, de blanco, para que también, se note la diferencia, muy poquito, y vean aquí, aquí, ustedes la están viendo, claramente, vean así de fácil, de sencillo, lo pueden hacer, en casa, flores muy vistosas, detalles, muy mexicanos, y así, ustedes, una ofrenda, diferente, para que tomen foto, y luego me la manden, para que así, podamos presentarle, en algún video, a nuestras amigas, y amigos, que nos ven, como, como decoran ustedes, su ofrenda, este año, no estaremos, transmitiendo, desde la ofrenda, que ponemos aquí, en casa, porque no estaremos, estaremos, dando curso, en la ciudad, de Querétaro, así es que, este año, no va a haber, transmisión de ofrenda, por eso, es de que yo, estoy pintando ahora, cómo pueden ustedes, pintar sus botellas, para la ofrenda, por favor, escríbanme, comenten, qué les gustaría, aprender, qué no les gustaría, y de esa forma, ustedes, pueden, pueden, este, motivarnos, también más, para que nosotros, también continuemos, aquí voy a poner, color fucsia, y el color, morado, aquí ya no usé, el color florecente, si se dan cuenta, ya voy a usar, el color rosa, color rosa, color, rosa mexicano, le llamamos, y qué bonito se ve, vean, pero para los pétalos, voy a cargar, color rosa mexicano, y sobre del rosa, voy a poner, el color, fluorescente, o neón, y aquí, se va viendo, cómo va luciendo, y no tapan la, ustedes, ahí no tapan la, la etiqueta, se va a ver, perfectamente, y también va a estar, Frida, porque Frida, es un símbolo, muy nacional, yo cuando he ido, a las ofrendas, del centro, que ponen, en el zócalo, veo, que ponen a Frida, como un símbolo, de día de muertos, porque ella, era muy defensora, de todas las tradiciones, de todas las costumbres, muy mexicanas, esos vestidos, tan folclóricos, que ella vestía, la verdad, son, un estilo, muy, muy Frida, y a mí me gusta, a mí me gusta, cómo se ve, ok, aquí, ustedes ya pueden ver, las flores, ahora, voy a poner, un poco, de color, verde, verde hoja, un poco, de color verde hoja, y aquí, sin lavar el pincel, voy a cargar, en color verde, y un poco, de color amarillo, amarillo limón, me gusta, siempre hacer, contaminaciones, a mí no me gusta, que los colores, queden uniformes, yo les puse, la práctica, de pincelada de S, si, aquí está, la pincelada de S, con el que ustedes, van a ambientar, su diseño, en un momento más, vamos a dar más vida, vamos a levantar, estas hojas, y estas flores, aquí, ya estoy poniendo, y de esta manera, ustedes, pueden decorar, su ofrenda, recuerden, esta opción, es para que ustedes, decoren su ofrenda, o cualquier evento, a lo mejor dicen, bueno, tengo mi botella, pero quiero, la quiero para la boda, para los 15 años, para celebrar, el aniversario de bodas, uy, qué bonito, bien, aquí, usando, un pincel delineador, usando el pincel delineador, y amarillo, amarillo limón, voy a trabajar, y voy a poner, fíjense bien, contamino, mi color verde, con el, el amarillo, lo contamino, con verde, lo ensucio, y aquí, voy a hacer, mi nervadura central, igual, usando un pincel, mastodon, delineador, de dynasty, y aquí, pueden observar, cómo se desliza, el pincel, finamente, ustedes no van a tener, ningún problema, para perfilar, ok, recuerden, que el tequila, viene de arandas, Jalisco, uy, qué bonito, qué bonito es arandas, la verdad, es, un estado, en México, que es maravilloso, con mucha cultura, un estado, muy tequilero, por el agave, y la verdad, a mí, me encanta, me encanta, vean, qué bonita, se ve, y lo mismo, voy a hacer, de este lado, alguien, 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 que tenga dudas, cómo lo estoy aplicando, no creo, yo creo que no, todo el mundo, está comprendiendo, la clase, todo el mundo, está entendiendo, que, estamos pintando, una botella, para nuestra ofrenda, de el día, de muertos, vean, qué bonito, ok, aquí, ya lo tengo, les gusta, o no les gusta, aquí, no puedo meter calor, porque, si no, pues bueno, también el tequila, si se calienta, pierde su esencia, y la verdad, un tequila caliente, pues no me gustaría, verdad, vamos a esperar, a que seque, un poquito, mientras, qué les parece, vamos a saludar, para dar el paso, siguiente, para poder, dar otro, otros saluditos, por acá, Federico Lester, muy buenas noches, gracias amigo, por estar aquí, con nosotros, también está, Gloria Martínez, muchas gracias, buenas noches, sale rincón, muchas gracias, gracias, por esos, ese vas, esa cajita, ese muñequito, está muy lindo, Tere, mi querida Teresita, gracias, saludos, allá, en los Estados Unidos, qué bueno, que estás aprendiendo, qué bueno, que llegaron bien, de Nueva York, gracias a Dios, todo perfecto, todo en orden, con cosas, nuevas, y diferentes, y aquí, vean aquí, aquí están, aquí están las, las, las pinceladas, aquí están las pinceladas, María Teresa Vargas, muchas gracias, buenas noches, gracias, gracias, un gusto saludar, muchas gracias, también para mí, Teresita, Ricardito, hola, gracias, ya por ahí, te va a contestar, Ricardito, Gabriela González, donde imparte sus clases, aquí, en este, tu canal, estudio, Miguel Rincón, aquí, en YouTube, aquí estamos dando las clases, para que ustedes aprendan, los días lunes, en vivo, y los días jueves, a las nueve de la noche, en donde, a través de mi página, en Facebook, Miguel Rincón, artista, artista, y los sábados, a las ocho de la noche, el maestro, Ricardo Guerra, en su página de Facebook, como Ricardo Guerra, artista plástico, ahí, ustedes, pueden tomar, clases, y bueno, ya después, adquirir con nosotros, los materiales, que vamos pidiendo, o también visitar la página, del maestro Ricardo Guerra, que ahí tiene, en Facebook, los catálogos, con los productos, que tenemos, a la venta, María Teresa Vargas, si lo pondría, profe, claro que sí, María del Carmen Martínez, qué bonita botella, está hermosa, la verdad, a mí me encanta, y me encanta, que es un tequila diferente, y no comercial, María Teresa Vargas Prado, es pincel diagonal, no, era un pincel plano, con el que estaba yo, haciendo las pinceladas, Clara Galván, Clarita, muchas gracias, buenas noches, gracias, gracias Clarita, si yo no mal recuerdo, Clarita, es de Chiapas, y fue mi compañera, de vuelo, muchas gracias, Clarita, muchas gracias, María Teresa Vargas Prado, muchas gracias, gracias corazón, gracias por estar aquí, con nosotros, María Teresa Vargas, los navideños, día de muertos, perfecto, voy a ser, de los dos, así es que, bien, ustedes, ayúdenme a compartir, a que lleguemos, a más y más, y más personas, en cada una, de las transmisiones, con eso, ustedes nos ayudan, a llegar a más gente, compartiendo, comentando, y que mejor, que poder estar así, así con nosotros, bueno, aquí, ya lo tenemos, aquí, recuerdan, que puse, el, tac, ¿por qué? porque voy a resaltar, algunos detalles, trabajar, con la hoja de foil, es muy diferente, a trabajar, con hoja de oro, uno es el foil, que es un sintético, es una lámina, dorada, sintética, y la otra, es trabajar, con hoja de oro, la hoja de oro, viene en cuadros, de 16 por 16, 16 por 16, y este, es cuadrada, pero aquí, tenemos, el foil, el foil, que es dorado, el foil, si es más dorado, este, es sintético, y vean aquí, aquí, lo que voy a hacer, es colocar, hago presión, hago presión, y vean aquí, aquí, resaltan más, los detalles, aquí estoy poniendo, el dorado, qué bonito, ¿no? vean qué bonito, el arete, también, que le puse, el collar, qué más le puse, acá de este lado, y vean, cómo se va viendo, esto que puse, en foil, en, que le estoy poniendo foil, se ve más dorado, resalta más, ahora, es opcional, yo no lo hice, para no recargarla mucho, pero le pueden poner, unos puntitos, más finitos, con la punta del pincel, y el adhesivo, en el centro de las flores, y la verdad, se ve muy bonito, yo quise que, esto no le robara vista, a estas hermosas suculentas, a esta imagen de Frida, y a las flores, que le pusieron, pero vean, este detalle, no me digan, que ustedes, no lo harían en casa, bien, así, ya lo tenemos, en, creo que ya secó, ya secó, y para que yo lo pueda, hacer lavable, aquí todavía está un poco fresco, bueno, ya veré ahorita, vamos a trabajar primero, lo, lo, lo del contorno, y ahorita vamos a trabajar, voy a usar, nuevamente, el gel artístico, para que se pueda, que queden selladas, mis flores, vean, muy poquito, y lo voy extendiendo, con este gel, ustedes lo pueden hacer, lavable, lo hacen lavable, no le va a pasar, absolutamente nada, es un producto soluble, al agua, no afecta, ni altera, el producto, que hay en el interior, del recipiente, de esta botella, a mí, a mí me gustó mucho, me gusta mucho, porque ya la segunda capa, queda más, más satinadito, más biseladito, y ustedes, lo pueden, lo pueden decorar, van a ver, ahorita, que ya la terminemos, con qué detalles, la vamos a terminar, para que ustedes, lo vean más, más mexicano, más vistoso, aquí vamos a, con mucho cuidado, porque de este lado, es donde aún están, frescas, mis flores, estoy poniendo, recuerden, la segunda capa, de, el gel artístico, entonces, aquí, debo de tener mucho cuidado, de que no, de que no, se me vaya, a regar, el color, pero es maravilloso, vieron que fácil, que sencillo, ustedes pueden, emprender el negocio, de pintar botellas, para cualquier ocasión, 15 años, bodas, ofrendas de muerto, por qué no, las de navidad, para empresas, para, y cómo pueden conseguir, este tequila, este maravilloso tequila, bueno, pues, ustedes lo pueden conseguir, a través de la plataforma, RAPI, o bien, a través del teléfono, 55 30, 45 85 92, y ahí, les van a mandar, toda, toda la información, vean aquí, aquí ya lo tengo, está un poco fresco, pero, aquí está, aquí está la pintura, aquí está, mi trabajo, cómo quedó, cómo lo pueden, ustedes resaltar, y ahora, vamos a, a, aquí, a poner, algunos accesorios, que voy a hablar, de estos accesorios, ok, aquí tengo, unos listoncitos, con unas, unas bolitas, que son de madera, son muy típicas, muy tradicionales, mexicanas, esto se usa mucho, en la artesanía, popular mexicana, sí, y aquí, pueden observar, y pueden ver, que tengo, el color fucsia, rojo, azul, amarillo, y qué es, lo que voy a hacer, aunque está, un poco fresco, vamos a usar dos, vamos a usar, el fucsia, y, el, el amarillo, déjenme, que seque un poquito, mientras, qué les parece, voy a leer, unos mensajitos, a ver, ya, ya son los últimos, mensajitos, que vamos a leer, nos dicen, que acá, navideños, Federico Lester, me está gustando mucho, profesor, yo pintaría una botella, aunque no sea de Frida, pero si la pintamos, tiene que quedar, así es, la verdad, pinten, pinten las botellas, decoren las botellas, sé que les va a quedar, hermoso, hermoso trabajo, Teresita, dice que navideños, que sigamos enseñando proyectos navideños, quedó preciosa, Teresita, aquí sigo aprendiendo, profe, y, María Teresa Vargas, esa hoja, esa hoja, usted la vende, sí, también la vendemos, esa se vende por metro, y realmente, no está cara, no es cara la, 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 la hoja, ni la hoja de oro, ni la hoja de, de, de foil, el metro de foil, ese no es caro, y si, si lo tenemos a la venta, Teres, las novedades que trajeron de New York, nos las seguirán mostrando, sí, sí seguiremos mostrando, porque aquí, traje unas cositas, que vamos a hacer, van a ver, vamos a estar haciendo cositas hermosas, aquí, fíjense bien, con los listones, que son como de medio centímetro, únicamente, lo que hago, es colocar, este listón, vamos a poner, dos listones, fíjense bien, díganme, así de gala, en una ofrenda de muertos, díganme, si no la pondrían ustedes así, vean aquí, cómo se ve, sí, ahora, aquí tengo, la envoltura, y aquí tengo, esto, que aquí también, le voy a poner, otros, vamos a ponerla acá, y aquí, también, con una imagen de Frida, para que todo sea Frida, imagínense, que ustedes llegan a una reunión, van a regalar una botella de tequila, qué mejor, que muy mexicanos, así como, como nos caracteriza a nosotros, querendones, y apapachadores, y todo, porque, eso es lo que todo el mundo dice, que somos muy querendones, y apapachadores, vean aquí, no me digan, que ustedes, no meterían esta botella, aquí, así, la regalaría, o no, vean, es una, forma tan sencilla, de poder mostrar, ideas, que ustedes pueden realizar, en su hogar, tan fáciles, tan divertidas, aquí están mis pinceladas, que se vean tantito, que se vea Frida, y también, que se vea mi trabajo, no, vean, ahí está Frida, ahí está mi trabajo, y qué les parece, qué les pareció la idea, yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido, Magdalena Robles, les quedó hermosa la botella, muchas gracias, gracias, María Teresa Vargas, me, puede volver a repetir, el número de favor, claro que sí, el 55, 35, 55, 30, 45, 85, 92, es, tequila, Frida, Frida Kahlo, recuerden, que está fabricado, por la fábrica, de tequila, el Edén, que está, allá, en Arandas, en Arandas, Jalisco, y bien, también, les quiero recordar, que estaremos, el día 14, 15, y 16, de octubre, en Expo, Arte, y Manualidades, Querétaro, en donde, en el Hotel Real, de Minas Tradicional, que se encuentra, en la ciudad de Querétaro, a un costado, de la Plaza de Toros, Santa María, también, estaremos, del 20, al 23 de octubre, en Expo Reforma, en la calle, de Morelos, número 67, Colonia Juárez, entre Ablan González, y Bucarelli, hay mucha gente, que ubica, el reloj chino, estamos, en una calle, en un costadito, ahí, de gobernación, así es, que no hay pierde, no se lo pueden perder, sé, que van a aprender, se van a divertir, y la verdad, van a aprender mucho, y van a poder adquirir, sus productos, para que ustedes, realicen sus regalos, para las próximas, temporadas que vienen, la próxima, que la temporada, de Día de Muertos, que la temporada, navideña, que la temporada, de Reyes, ustedes pueden realizar, todos sus regalos, díganme, si no regalarían, una botella como esta, verdad que sí, bueno, pues, la verdad, a mí, a mí me gustó mucho, nos dice Tere, que artista, ay, gracias corazón, María Teresa, qué bueno, que te gustó, gracias, gracias, yo espero, que ustedes, me ayuden, a compartir, este video, que le den like, que comenten, y que en todas, sus redes sociales, me ayuden, para que podamos, seguir, transmitiendo, para todos ustedes, les recuerdo, las redes sociales, en la página, de mi compañero, Ricardo Guerra, artista plástico, en Facebook, y ustedes, ahí van a poder, encontrar los catálogos, con los productos, que tenemos a la venta, tenemos, stencils, aplicaciones, herrajes, kits, para que realicen, ustedes, sus proyectos, de manualidades, sobre todo, los cuadritos, que se hace, con aplicaciones, también, tenemos, pinceles, y, productos, varios, productos, varios, o especiales, donde está, el gel, el gel artístico, para hacer, este tipo, de satinado, en el vidrio, vean que bonito, aquí atrás, ya seco, y vean que bonito, se ve, se ve, este hermoso, trabajo, luce perfecto, recuerden, esta ocasión, esta botella, nos la enviaron, nuestros amigos, de, el edén, tequilera, el edén, allá, en Arandas, Jalisco, que es, algo muy emblemático, yo andaba, detrás de una botella, de Frida Kahlo, porque, quería mostrarles, a ustedes, para esta próxima temporada, que viene, del día de muertos, así es, que yo les agradezco, a toda, esa gente, maravillosa, de tequilera, el, sus plataformas, donde, ustedes pueden adquirir, este producto, es, la plataforma, de Rappi, o, el teléfono, 55, 30, 45, 85, 92, recuerden, solamente, tequila Frida, también, las invito, y los invito, para que visiten, el canal, de mi compañero, Ricardo Guerra, manualidades, pintura, y más, aquí en YouTube, que compartan, que comenten, que le den like, y que nos dejen saber, qué video, es el que les gusta más, y qué técnica, les gusta más, en el canal, de mi compañero, Ricardo Guerra, y bien, para cualquier comentario, bueno, mal, o regular, referente, a esas transmisiones, que yo les hago, ustedes, me pueden escribir, a, estudio, miguelrincón, arroba, hotmail.com, o bien, en Facebook, como, miguelrincón, artista, no olviden, suscribirse, a este, a este, su canal, estudio, miguelrincón, y, bueno, pues, aquí abajito, dejarme saber, qué les pareció, María Magdalena Zavala, me encanta su técnica, muchas gracias, por compartir, gracias a ti corazón, por estar con nosotros, muchas gracias, y bien, con esta imagen, yo me despido, esperando, reencontrarnos, en un próximo video, o en una, próxima transmisión, se despide, su amigo, Miguel Rincón, hasta la próxima.